Buenas tardes para todas, todos, ay ya no sé ni cómo hay que hablar, no, esto me estaba leyendo la guía que presentó el ministerio, vamos a estar hablando de eso más adelante, pero además justo hoy también coincidió que en la radio, en la mañana, en la columna de sexualidad vino una periodista comunicadora muy vinculada a todo lo que es derechos humanos a la perspectiva no sólo de género sino de la diversidad en general y que va más allá de lo que es la comunidad LGBT y estuvimos conversando sobre eso, todo lo que podemos y tenemos que aprender en pos de qué, bueno, de convivir hiriendo menos y con más empatía y más sensibilidad hacia la diversidad cada vez más a la vista y qué delicado que es ese límite entre que lo podamos conversar, que intercambiemos y que se nos imponga, es delicado, pero bueno vamos a dejarlo para más adelante en el programa. El comienzo tiene que ver con la última encuesta de cifra y sobre la aprobación del presidente. Yo no sé si ustedes acá tienen claro, yo al final me confundo, una encuesta que hable de aprobación de un presidente, implica necesariamente aprobación del gobierno, implica necesariamente aprobación de la gestión del gobierno, porque después están otras encuestas que a veces no condicen, y vos decís, pero ¿cómo? Con un presidente con esta aprobación, ¿cómo, por ejemplo, su partido no tiene más votación? O ¿cómo, por ejemplo, la coalición liderada por este hombre? Entonces no me queda muy claro qué entra en lo que es aprobación. No me queda muy claro para con Luis Lacalle Pou, actual presidente, ni con los anteriores. Hoy vamos a usar obviamente también la compartida para podernos ubicar históricamente en este momento del año, ¿cómo se puede comparar la aprobación de este actual presidente con algunos anteriores? Pero repasemos, si les parece, las placas donde tenemos allí a la vista los resultados de la encuesta de cifra. Vamos a ver, un 45 aprueba, 45 aprueba la gestión del presidente, un 40% la desaprueba, y hay un 15% que ni le va ni le viene. Después hay que analizar cómo se distribuyen estas aprobaciones y desaprobaciones, porque también hay gente dentro del Frente Amplio que aprueba la gestión del presidente, y hay gente dentro de la propia coalición republicana que desaprueba la gestión. Entonces no es tan sencillo de leer una encuesta de esta naturaleza. Me gustaría saber las opiniones de ustedes, y después vamos a cosas más puntuales, a detalles, digamos, o distintos ángulos que puede tener esta propia encuesta. Fer. Yo creo que si alguien tuviera la respuesta, de hecho creo que las encuestadoras también a la hora de analizar lo que está sucediendo, creo que se plantean las mismas interrogantes que estamos conversando ahora. ¿Tenés un temita, un problemita? ¿Qué te pasa? Tenemos un tema con... Pero si la gente no lo ve, no está pasando. No está pasando. ¿Entendés? Volviendo al tema, tú me preguntabas, yo creo que la respuesta claramente no la tiene ninguno de nosotros, y creo que es lo que en estas horas se está intentando descifrar, o también hay una clara apuesta por parte de la coalición de gobierno a lograr capitalizar en ese sentido... ...esa aprobación. De hecho, si vemos el claim de la campaña de Delgado en esto de la reelección de un buen gobierno, obviamente apuesta a la figura del presidente... Sí, sí, al presidente liderando las vistas, además, también. Al rol que ocupó Delgado en este periodo de gobierno, que obviamente tiene que ver con la aprobación de una gestión del presidente, que insisto, creo que si fuera tan claro la transferencia de aprobación o de votos, no habría mucho más que discutir y sin embargo creo que son hasta las propias encuestadoras las que están haciendo el esfuerzo de intentar adjudicar correlaciones en ese sentido. ¿Para vos qué miden estas encuestas? ¿Si sos simpático? ¿Si hiciste bien el trabajo? ¿Qué mide? Yo creo que acá lo que se está visualizando es el carisma. Una cosa es la figura de Luis Lacalle Pou y otra cosa es el partido nacional o la gestión del gobierno así. Yo creo que a la gente lo que le atrae es la forma que tiene el de expresarse, la inteligencia que demuestra, la rapidez de las respuestas, su presentación y por eso es la diferencia. Creo, yo no soy especialista en encuestas, pero creo que ahí está la diferencia entre la aprobación al presidente y el que no se refleja en los votantes del partido nacional. ¿No es raro que uno pueda discriminar fácilmente si alguien te cae bien? Porque como vos decís, por ejemplo, vos señalás algunos atributos por la rapidez, por el carisma, la rapidez, la inteligencia. ¿Y preconcluir que hizo una mala gestión? No, podés decir que como él no está en todos los frentes, una cosa es él hablando del gobierno y otra cosa después son sus ministros gestionando. Una cosa es lo que él te licita y otra cosa es la gestión en su conjunto. Sí, pero acordate que es el presidente y este específicamente dijo lo que sale bien es mérito de todos, lo que sale mal es mérito mío. Está bien, pero eso habla de un buen líder. Pero eso habla de un buen líder. A ver por acá, ¿qué lectura se hace, Pata? Yo sostengo lo mismo de siempre que es que, no sé por qué consideramos que tiene tan buena evaluación el presidente porque creo que eso no es lo que muestran las encuestas. ¿No? Las últimas cuatro, para mí, hay que tomar... Vamos a la plancha comparativa, mirá, porque la tenemos. Hay dos variables que son muy importantes. La primera es, los presidentes en Uruguay tienen un alto apoyo porque la gente cree en la institucionalidad del presidente y eso es importante y tiene que ver con la institucionalidad que tenemos nosotros, como cree en el Banco República y en las cosas de acá. Entonces hay niveles de aprobación institucional altos siempre. Eso primero. Segundo, si vos comparás, después de la reforma del 96, o sea, digamos, de valle en adelante, hay una cosa que pasa que es un fenómeno distinto que antes, que es que hay balotage. ¿Qué quiere decir en el balotage? Que bueno, que vos, vamos a poner este ejemplo, los colorados tuvieron que hacer campaña por la calle. ¿No? Antes no te pasaba eso. Vos no tenías que hacer campaña nunca por un candidato que no era el que vos habías votado. Entonces hay algo del rechazo hacia el otro candidato que cambia. Que se absorbe y se disfraza. Que se modifica, digamos. Se disfraza, está mal decido. Está bien, queda más partido, queda más completo en el dos, digamos, en las dos partes. ¿Tiene buena aprobación por parte de algunos frenteamplistas? Sí, eso siempre pasa también. Ahora, si vos mirás los últimos periodos y mirás... Vamos a eso, mirá, es la placa de evaluación de la gestión del presidente. Ahí lo tenés. Eso. Del 2009 al 2024. En la misma altura, o sea, en el mismo momento del año y de próximas las elecciones, tenías una primera presidencia de Vázquez que le daba 63% de aprobación. 63%. Después, a la misma altura, Mujica, 52%. A la misma altura, la segunda presidencia de Vázquez, 34%. Y se ubica ahora el presidente de la calle con un 45% de aprobación. ¿Y te das cuenta de la desaprobación que tiene también? O sea, entre 17, 28 a 40, 51. Yo lo que digo es que nosotros podemos hacer lo que querramos. Acá lo están comparando... Pero el dato no dice lo que nosotros decimos. Bueno, depende cómo lo mires. Si lo comparás con la última de Vázquez, sí. Bueno, sí, está bien. Por eso te digo, 3 de 4. Es mejor que Vázquez, de que el segundo gobierno de Vázquez. Que el segundo gobierno de Vázquez. Bien, yo compro eso. Entonces, digamos, la aprobación del presidente de la calle es mejor que la del segundo periodo de Vázquez. Ahora, qué increíble. ¿Qué aprobación de este presidente? No. Bien. ¿Para Diego? A ver, está buena la discusión que planteaste al principio y la retomo. No es lo mismo. No es lo mismo aprobación del presidente que aprobación del gobierno. En general, ¿no? En términos teóricos. Porque como vos preguntas, como vos formulás la pregunta en una encuesta, condiciona, evidentemente, las respuestas. Es la clave cómo haces la pregunta. Sin duda. Entonces, la calle Pou es una figura que levanta la aprobación del gobierno. Podríamos decir que en términos de imagen y de comunicación, la calle Pou es lo mejor que tiene este gobierno. Porque cuando vas a... Marta, creo que iba un poquito por ahí. Cuando vas a aspectos de la gestión, ¿sí? A cómo el gobierno resolvió el tema seguridad pública, cómo está manejando el tema de la economía y los ingresos, a cómo está manejando el tema de la seguridad social y su reforma, que es uno de los mascarones de proa de este gobierno, ahí te encontrás con niveles de aprobación sistemáticamente inferiores. Es más, cuando Cifra hizo una encuesta en estas últimas semanas sobre si usted quiere cambiar al gobierno o quiere que el gobierno cambie, dio una muy amplia mayoría, 54, 55%, que quieren cambios importantes, un componente no menor de gente que quiere al menos algunos ajustes, y un 8, 9% que es el que está diciendo yo quiero que la cosa siga así. Entonces, son como muchos aspectos que habría que poner arriba de la mesa para discernir efectivamente cómo la gente se siente con el gobierno. Realmente la calle ha logrado un muy buen tono en términos de cómo él se comunica con la población y qué nivel de credibilidad genera, al menos en un grupo importante, que es básicamente el grupo de votantes de la coalición. Es decir, 40 y algo por ciento, hay algunos frenteamplistas que, como decía Pata, tienen esa, si se quiere, admiración o apoyo a la figura presidencial, pero cuando vos ves los niveles de rechazo, bueno, ahí la calle POU muestra, digamos, que también ese tono, que también esa presencia que él tiene, no desconoce que hay una parte de la población que lo rechaza en torno al 40%. Que nosotros veníamos de presidentes como el Vázquez de la primera administración y Mújica que no llegaban a un tercio en términos de quienes lo desaprobaban. Esa es la otra parte que Pata con mucha razón registraba porque no hay que ver solamente la aprobación. O sea que creo que hay aciertos comunicacionales del gobierno, pero cuando vos escarbas sobre la satisfacción con las políticas públicas, que es en definitiva la manera en la cual el gobierno impacta en la vida de la gente, ahí hay un, digamos, matices y un panorama bastante más variopinto. Más o menos. A ver. Más o menos. A ver, yo creo que no se puede descartar que es un presidente que supo navegar una instancia muy difícil, que fue todo el tema de la pandemia, que dio la cara siempre, que a pesar de que sí, hay gente que está desconforme con el tema de la seguridad, bueno, el tema del plebiscito por la seguridad social lo corro un poquito porque ese tiene otras connotaciones, pero digo, sí, la gente si vuelve a preguntar... Yo decía la reforma, no tanto el plebiscito. Bueno, la reforma. Pero a ver, la reforma. La reforma es algo que era inevitable. La caja profesional hace rato que viene haciendo agua y en algún momento hay que ponerle un punto de solución. El BPS también, digo, a ver, vos tenés una realidad, tenés, que cada vez es menos la gente que nace y que trabaja que los que están para cobrar con el promedio de vida que se extendió. Entonces ahí hay un tema que es complejo. Pero yo comparto contigo, la gente está desconforme con temas de seguridad, la gente está desconforme con el tema de los costos que tiene vivir en Uruguay, que es uno de los países más caros. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿son cosas que vos le podés imputar al presidente? Y sí, Marta, porque... Me parece que no. Pero ¿en qué sentido? Pero pará. ¿Vos recordá lo que eran los énfasis de este mismo presidente, la calle Pau, cuando era candidato? Sí. Y su discurso principal, que fue en el parque Víctor Vieira, cancha de Wander, él dijo con mucho énfasis, con mucha contundencia, que los combustibles no iban a subir, que se acababa con el aumento de las tarifas. Luego hubo todo un compromiso con respecto a la población en términos de cómo iba a mejorar la seguridad pública, cómo se iba a blindar a la frontera. Entonces, claro, la gente ve a un presidente que se desempeña bien ante las cámaras, pero cuando compara con lo que este presidente me prometió cuando yo puse el voto en la urna y lo que estoy viviendo hoy, ahí hay claramente una brecha. Pero como dicen los chiquilines... Me parece que estás lastimando un poco a la gente. A ver. Yo lo interpreto de esa manera. Si en los términos son que, según tú, se incumplió con un montón de cosas, pero igual así, por otras virtudes del presidente, en realidad la simpatía no termina teniendo tanto que ver con cuestiones políticas y de la vida diaria de las personas, yo creo que ahí estamos subestimando la capacidad de análisis y de canalizar y de manifestar la voluntad que vamos a ver el próximo 26 de octubre, 27 de octubre. Domingo. Que creo que eso es lo que termina definiendo y logrando canalizar cuál es el real apoyo y cuál, en definitiva, termina siendo esa transferencia de popularidad que yo creo que sí la va a lograr canalizar mediante la coalición. El pelo, ahí va. Pero perdón. Yo creo que sí va a lograr canalizarla hacia la coalición de gobierno. Pero eso no se ve de momento. O sea, vos decís que va a pasar, es que en un momento acá va a haber un flash y va a pasar eso. No se ve eso. Y eso que el presidente está recorriendo todo el país, ¿no? Y el presidente gobierna. Por eso, muy bien. Por eso, muy bien. Está en un momento de recorrer todo el país mostrando su obra. Sí, gobernando. No, no. Acá el primero de marzo de la que viene. Estoy diciendo datos de la realidad, lo que digo. Sí, es el presidente de la República. Sí, sí creo que lo va a hacer y creo que cada vez más claro también se va acercando al Partido Nacional, que también es lógico por la dinámica de coalición y de ballotage, lo que tú mencionabas, que obviamente hayan votantes de la coalición que simpatizan con el presidente, más allá de compartir o no... Las estrategias centradas en las personas tienen ventajas y tienen desventajas. Es bastante fácil cuando vos tenés un tipo carismático, hijo de un presidente, ¿no? O sea, tenés buen apellido, tenés carisma. Tenés una banca medio que por la vía de los hechos, yo no le quito mérito a su militancia. Lo que digo es, no es lo mismo si sos González y naciste en no sé dónde, si sos la calle, ¿no? O sea, viene con ventajas, tiene carisma, aprende, ¿no? Yo creo que ese es su mérito, es el aprendizaje. Fue candidato una vez, perdió, para mí, yo sigo diciendo que para mí perder elecciones es lo que hace que los candidatos terminen siendo buenos, ¿no? Porque de alguna manera vos tenés que pasar el momento de la derrota y volver a levantarte y proponerte otra vez. Para mí eso te mejora. En el caso de él lo confirma. En el caso de él lo confirma. Tiene buena retórica, es joven, eso es otra cosa que fue distinto, ¿no? Es el presidente más joven de no sé cuántos miles de años en este país. O sea, yo diría que hacía ojo que era su padre, ¿no? Entonces, hay méritos ahí, distintos niveles de méritos en la persona para decir, bueno, vamos a armar toda la estrategia en torno a... Y el que logra sintetizar con el apoyo de Sanguinetti, una coalición que venía compleja, ¿no? O sea, ¿quién era el que sintetizaba esa coalición en un primer momento armándola? Porque hoy tenés otro escenario. En ese momento había que hacerla por primera vez, ¿no? Divino. Y liderarla. Está bien, lo que digo es, cuando vos armás la estrategia sobre la persona y él cuando da las buenas noticias es él y él solo habla cuando las cosas están bien y cuando no están bien no habla. Todo eso, tenés la dificultad que eso no se transfiere. O sea, no hay una transferencia de... Vos me podés decir, eso, en el Frente Amplio tenemos millones de experiencias. De el sector que viene votando mayoritario, yo qué sé, y ahora le dan a este, pero este no es, o sea, no tiene los votos. No te bendigo yo a vos y a partir de ahora vos con mi bendición vas a tener los votos. No funciona tan así. Entonces, tenés problemas de cómo capitalizás al siguiente. No, tan, bueno, un poco eso pasa. Ah, me hiciste reír. ¿No? Tenés el dilema de cómo hacés que eso. Cuando vos no tuviste además otras figuras visibles, porque vos, yo recuerdo, pienso en los gobiernos de... pero porque son los que me acuerdo, ¿no? No es por... no tengo tanta memoria de antes, digamos, ¿no? Que vos tenías ministros con alta imagen y buena imagen, ¿no? Por ejemplo, los ministros de Turismo, históricamente, me acuerdo de Pedro Gordaberri, Lilian, Lilian, durante todo su periodo fue la que tuvo mejor imagen, o sea, tenés algunos ministerios, algunas personas que siempre levantan la imagen en los gabinetes también, entonces... No, soy ministro, soy cartera de la Facilonga. No, pero lo que te digo... Facilonga es en comparación con lo que es el cartel caliente de una cartel interior. Bueno, el ministro del interior no es para que te quieras. Imposible, claro. Lo que te digo es que contrapesa un poco esas imágenes tan fuertes de los presidentes, porque aparecen otras imágenes. Yo no veo ahora en este... ha cambiado mucho el gabinete, no sé, ¿cierto? El gabinete original, a este gabinete, ha tenido mucho cambio. Queda muy poquito. No veo una consolidación de otra figura con ese... No digo solo en el gabinete, imagínate, bueno, Delgado era un poco eso, ¿no? Otro que daba algunas buenas noticias... En la época de la pandemia, sí. En la época de la pandemia. Entonces no tenés otras imágenes tampoco para decir, bueno, esto se transfiere... Y bueno, a la vista está que Delgado no se quedó con el... A mí me gustaría contestar algo, Diego. Con el halo de oro del presidente, ¿no? Me gustaría contestarte algo. Yo creo que es injusto cuando vos hablás de lo que la calle prometió y lo que pudo hacer. Porque nadie, nadie podía imaginar que las promesas de campaña que se hacían no se esperaba un 13 de marzo. Entonces, en un país donde vos tenés recursos acotados y tenés que salir a comprar vacunas y tenés que salir a apoyar cosas, los recursos que quizás vos pensabas aplicar, por ejemplo, para el combate a la seguridad, los tuviste que gastar en otra cosa. Pero justo no es económico el problema de este gobierno, Marta. No, no, yo no te digo que sea económico. Yo lo que te digo es que vos la estrategia que tenías planificada, hubiera ganado quien hubiera ganado, te la reconfiguraron en un minuto. A ver, pero... Porque nadie se lo esperó. Marta, lo mío no iba tanto por el lado de una valoración de cómo él gobernó, aunque está implícita, sino de cómo la gente lo ve, que es un poco lo que estábamos evaluando. Porque incluso en el tema... Pero vos para juzgar a alguien tenés que tomar todo el contexto. Ok. No es me prometió y no me dio. Porque pasaron cosas, como dicen los gurises. Marta, la pandemia en términos de seguridad pública te ayudó, no te complicó. Porque en términos de seguridad pública implicó que vos durante un año y medio tuviste unas restricciones de movilidad que te ayudaron a bajar los delitos y eso está recontraestudiado por la academia. Nadie lo discute. Entonces, no sé si tanto... En realidad, yo te diría que Lacalle hizo de la pandemia, y ahí creo que está en uno de sus méritos políticos, hizo una virtud de la pandemia, más allá del dolor que genera, las muertes que generó, pero él construyó buena parte de su narrativa, que es esta idea de la libertad responsable en el contexto de la pandemia. Es decir, yo creo que ahí hay, más allá de la evaluación de si las vacunas demoraron o no, que quizás se pudo hacer mejor. Pero él, en términos comunicacionales, lo administró muy bien para su figura. Él tuvo sus picos de popularidad durante la pandemia y tiene... Andaba en los 60. Y ahí hay un bajón en torno al año, mediados del año 22, que coincide con el caso Azteciano, donde él cae al 40 y algo por ciento y ahí se ha mantenido hasta la fecha. Es decir, lo que con otros presidentes pasa, que sobre el final del mandato hay como, ¿no?, como una vigorización de la imagen pública porque está cerrando, porque está cortando cintas, en este caso no se da. Él está planchado en el 40 y poco por ciento del caso Azteciano para adelante. Está bien, uno puede decir, para el nivel de escándalos que tuvo que enfrentar, no está tan mal, pero creo que en buena medida eso explica que no esté al nivel del primer Vázquez o que no esté al nivel de Mujica. ¿Por qué al primer Vázquez le fue tan bien? ¿Y por qué era el primer gobierno progresista después de una serie, de una crisis y de todo un periodo? Bueno, por eso, sí, yo iba a señalar, cuando se maneja la comparativa, ¿no?, y dice Patricia, no, no es este... 3 de 4. Es 3 de 4. Bueno, pero ¿vale comparar el estado del país, el estado del alma, como decía Valle, de la sociedad en el 2000, en la primera, en el 2004, que en la última? ¿Y por qué no valdría? Y por qué era un estado general de gran crisis, de gran necesidad de cambio, a gritos, de algo había que hacer, más abajo no se podía ir, ¿no?, a lo que es ahora. Tal vez, tenemos que hacer la pausa, a la vuelta retomamos. Tal vez me digas, no, mirá, sí, para mí es lo mismo, ¿por qué? Por esto, o otros tal vez digan, no, evidentemente es como comparar cosas incomparables porque realmente la realidad del país era abismalmente diferente, sin embargo no es tan diferente de la que venimos y en la que estamos. De hecho, esa necesidad de aires de cambio que, por ejemplo, hasta se sintió en el 2019, no se siente ahora. Y no quiere decir, ¿eh?, que no sé qué era un cambio. Hay como un estado diferente. Pero lo retomamos a la vuelta, ya venimos. ¿Qué me mirás así? No hay viento. No.